Oye, ¿qué quiere? Oye, quiero un pica pollo de seda. Pica pollo. Y si ella me mira haciendo bullar. Y si ella me mira haciendo bullar. Y ese pica pollo y un poca col. Y le digo, mami, me muero de amor. Y le digo, mami, me muero de amor. Ay, me chula, ven a mí, me muero de amor. Ay, me chula, ven a mí. Y yo te vine aquí. Quiero que tú seas tú, mami. Quiero que tú seas tú, mami. Ay, me chula, ven a mí. Mi compadre, mamilla, dice su mujer. Ay, me chula, ven a mí. Son dos que te voy a echar hoy mal. Y voy a ser tu familia. Aprovechame. Voy a ser tu familia. Son dos. Ay, me chula, ven a mí. Y yo te vine aquí. Ay, me chula, ven a mí. ¿Cuántos son, mamilla? No, 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 no ¡Acausa! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, maldita otra vez! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, maldita otra vez! ¡Dale, maldita otra vez! ¡Dale, maldita otra vez! sufriendo del colesterol vamos a comer mucha grasa vamos a comer perro